¡HAPPY BIRD DAY TO YOU! ¡Conspire para que te vaya lindo y la pases precioso siempre! Te amamos tío, tío Juan, te queremos como si fueras nuestra propia sangre, como si fueras nuestra verdadera... No, es más, tú eres nuestra verdadera madre. ¡Qué cansa! Esta noche hemos preparado una antología de reportajes de el caso que ya tiene cinco semanas ocupando a buena parte de la prensa nacional. Ya no solamente se trata del caso Andrés Hurtado Chibolín, sino también de todas sus ramificaciones. Y esta semana el tema principal ha sido, sin duda, la extraña publicación denominada VIP Diplomática. Una revista imaginaria que servía en realidad para todo tipo de tráfico de influencias entre personajes de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales, alcaldes, congresistas, que formando parte de una especie de teatralización de un premio que en la práctica no existe y que uno puede pagar por recibir, la señora María Teresa García y su hija Ana Altamirano construyeron una verdadera estructura en la cual se beneficiaban con todo tipo de favores y prebendas. Lo principal era trabajar con el ego de estos personajes, ¿no? Trabajarlos a la vanidad, a la lisonja, al halago, a la premiación, a la alfombra roja. Y fueron muchos los que cayeron en esa tentación. Por ejemplo, el número dos de la policía, el general Óscar Arriola. Por ejemplo, la congresista Patricia Chirinos. Por ejemplo, la jueza Enma Benavides, hermana de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides. O por ejemplo, sin ir más lejos, la periodista Claudia Toro. Vamos a revisar en este reportaje de Diego Pachas cuál es la historia detrás de la historia de la revista VIP Diplomática. Otro de los lados desconocidos que tenía esta impresionante trama de corrupción iniciada y leada por Andrés Surtado es el contacto con la DEA, con la agencia antidrogas de los Estados Unidos. Un agente de la DEA, Gary Bertonis, es el esposo de uno de los mejores amigos de infancia, de infancia en el Callao, de Andrés Surtado. Él se llama Juan José Bullón. Esta pareja iba y venía de los Estados Unidos, al parecer, para generar una serie de trasiegos, de dineros no esclarecidos, no bancarizados, que iban y venían a voluntad cada vez que esta pareja viajaba y se alojaba, además, en un departamento que por bastante tiempo habitó Andrés Surtado en la avenida Pardo, en Miraflores. Un departamento que por sus churrigerescas características hace evidente que fue alguna vez la morada de Chibolín. Desde el inicio de este escándalo, un nombre salió pronto a relucir, el nombre de Abraham Mina, un personaje que ha estado ligado a la historia de Andrés Surtado en los canales de televisión, en realidad, a lo largo de muchos años. Abraham Mina era un personaje conocido entre quienes trabajamos en la televisión, porque siempre era la sombra de Andrés, siempre iba con él a todas partes. Y su aspecto, su estatura, su barba de árabe, lo hacían inconfundible. Y ese aspecto, además, se condecía con su identidad, porque él decidió volverse musulmán, decidió hacer una serie de viajes a Turquía, fotografiarse en mezquitas, y era un personaje de lo más indescifrable. Este personaje, sin embargo, formó una empresa denominada Mina Consultores, a través de la cual Andrés Surtado pudo recibir cientos de miles de dólares como supuesta publicidad televisiva, para un programa que, como todos sabemos, tenía nula sintonía. Seguir el rastro de Abraham Mina es seguir el rastro del dinero. Estas facturas que hemos encontrado son, francamente, imposibles de justificar. Perú Lab S.A. le gira, como publicidad televisiva, a oficios publicitarios, a oficios publicitarios, publicidad televisiva. ¿Cada una de estas facturas saben de cuánto es? 127.440 dólares en publicidad para un programa que hace un punto de rating. Eso, como ya lo hemos explicado, es imposible en la televisión nacional. Una de las cosas que más ha llamado la atención es que Andrés Surtado Chibolín no tiene cuentas bancarias, no tiene empresas a su nombre, no tributa en la Sunat, no tiene propiedades. En una palabra, no existe. Y, sin embargo, amasa una fortuna que nadie sabe muy bien dónde está. Quizás en Panamá, quizás en los Estados Unidos. Y hay una serie de pagos que han sido identificados, que se realizaron en los Estados Unidos. El pago que le hizo la empresaria Lisette Dunant, a la que estafó de la manera más ruin, con el cuento del circo que nunca existió, 100.000 dólares americanos. O la otra estafa que le hizo al empresario Tomás Pérez, al que, por haberle conseguido una cama UCI durante la pandemia, lo presionó para que hiciera una donación para un supuesto parque de equinoterapia para niños con síndrome de Down. Imagínense ustedes la mente diabólica que hay que tener para inventarse semejante cosa cuando lo único que quiere hacer es virlarle el dinero. Ahí nomás tenemos 200.000 dólares, que no se sabe dónde fueron a parar. Lo más probable es que hayan ido directamente a las cuentas de su hija, Yosetti, que tiene una empresa llamada Peruvian Beats, una productora que nunca produjo nada, pero que le sirve de maravillas para poder hacer circular este dinero. Yosetti Hurtado tuvo la osadía de desafiarnos y salir a desmentir los informes de este programa. Dijo que ella no vivía en Rodeo Drive, lo cual es verdad. Vive en realidad en Irving Orange, en California, en un barrio realmente caro, solamente destinado a personas que tienen un enorme poder adquisitivo. ¿De qué vive la señorita Yosetti, que no trabaja? Creo que para todos es evidente. Lo más probable es que el Ministerio Público termine citando a las hermanas Yosetti y Génesis Hurtado a declarar, aunque seguramente lo harán vía Zoom, o vía Google Meet, o vía WhatsApp, porque apenas ellas pongan un pie en este país, seguramente irán a parar a Santa Mónica. Así que vamos a escuchar muy pronto de ellas, y cuáles serán sus descargos cuando les toque comparecer ante la justicia. ¡Gracias!